Decir en una taberna un chiste contra Hitler, hacer una broma o comentarios despectivos sobre el tercer Reich, escuchar radios extranjeras o no hacer el saludo nacional socialista bastaban para acabar detenido por la temida Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania Nacional Socialista. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el estado. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje. El objetivo era eliminar toda oposición al Partido Nacional Socialista. La Gestapo fue creada por decreto el 26 de abril de 1933 en Alemania partiendo de la organización que tenía la policía secreta prusiana. Respondía directo al Führer Adolf Hitler y su primer director fue Rudolf Dils, que había sido el último director de la policía secreta prusiana, quien reclutó miembros desde los departamentos de la policía profesional y convirtió la Gestapo en una agencia policial con jurisdicción nacional. Solo con pronunciar la palabra Gestapo causaba miedo. Y precisamente esa fue su mejor y más efectiva arma, el terror que infundía en la población civil. Sin embargo, su estructura nunca fue demasiado voluminosa. Antes de la guerra contaba con 5.000 efectivos. En 1944, el momento en que más personal tuvo eran 32.000, pero se cree que más de la mitad de ellos eran administrativos que dejaban asentada y clasificaban la información que traían los agentes que estaban en las calles. Con estas cifras se demuestra imposible que tal como se pensó durante años, la Gestapo tuviera en cada esquina de Alemania uno de sus empleados. Lo que sucedió fue más complejo. Un sistema macabro y efectivo de terror que se hizo carne en la población. Un estado de delación masiva y permanente. Se generó una trama de miedo y persecución que provocaba que la gran mayoría de la gente estuviera dispuesta a delatar a familiares, amigos y vecinos. La organización consiguió que cada ciudadano alemán estuviera convencido de que el Estado los observaba y escuchaba, lo que en parte era cierto. Tal era el caso que las mujeres, un 20% de los denunciantes acusaban en su mayoría a sus maridos, rara vez era a la inversa, para vengarse de infidelidades, alcoholismo y maltratos o para quitarlos de en medio y quedarse con sus amantes. Muchas denuncias eran también devoluciones por conflictos personales entre amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Hubo quienes fueron apresados, en medio de la contienda bélica, por hacer comentarios derrotistas en un bar. Un padre de familia o una ama de casa temían hacer una observación contra alguna medida del gobierno por temor a que alguna rencilla familiar terminara con él en un interrogatorio de la Gestapo. Los interrogatorios eran célebres por su dureza y falta de humanidad. No se cumplía con ninguna norma y los apresados carecían de cualquier mínimo derecho. En el imaginario del horror quedan los interrogatorios a manos de la Gestapo. Sumergir al detenido en una bañera de agua fría hasta casi la asfixia, privaciones de sueño, corrientes eléctricas en manos, ano y pene, aplastamiento de testículos con una prensa, dedos quemados con cerillas, son algunos de los métodos usados. Todo era válido para obtener una confesión. Algunos podían salvar su destino sin necesidad de confesar sus faltas, para eso estaban obligados a entregar a varios ciudadanos comunes. Los motivos por los cuales los ciudadanos eran perseguidos eran diversos. La Gestapo tuvo como principal impulso inicial la eliminación de los comunistas y de los opositores políticos más recalcitrantes, luego se dedicó a ir tras cualquier disidente o cualquiera que pudiera afectar o amenazar el discurso único imperante. No sólo los judíos estaban en su punto de mira, sino cualquier, enemigos del Estado, curas protestantes y católicos disidentes, comunistas, delincuentes, homosexuales, prostitutas, alcohólicos, mendigos, gitanos y todos aquellos a los que el régimen consideraba marginados sociales. Otra de las características que define casi por sí sola a la Gestapo es que tres de los más sanguinarios jerarcas del Reich estuvieron involucrados en su fundación y expansión, Göring, Himmler y Hadrick. La Gestapo tuvo una vida breve. Fundada como dependencia estatal el 26 de abril de 1933 y fue disuelta por el general norteamericano Eisenhower el 7 de mayo de 1945, apenas caído el tercer Reich. En ese lapso fue otra de las macabras instituciones de la Alemania Nacional Socialista dedicadas a sembrar el terror y la muerte. Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, dar like y dejar tu comentario. Muchas gracias.